Hola amigos, buenos días. Les transmite Juan Gasparini desde la Sala 20 del Palacio de las Naciones aquí en Ginebra, donde tiene lugar un debate que dura toda esta semana sobre las poblaciones indígenas. El Consejo de Derechos Humanos ha convocado a distintas comunidades para intercambiar ideas y opiniones sobre la situación de los pueblos indígenas en la perspectiva de mejorar. Y hoy estamos con Olga Mantúfar Contreras, que es miembra de la Comunidad Nahuatl en el Estado de Hidalgo en México. Olga, buen día. Gracias. Primero te queríamos preguntar un poco qué es tu comunidad, en qué situación está, cuáles son los desafíos, los problemas que tienen actualmente. Bueno, específicamente yo, como lo menciona usted, pertenezco a la Comunidad Nahuatl en el Estado de Hidalgo. El tema que nosotros trabajamos es sobre personas indígenas con discapacidad. Es un tema que realmente es poco atendido por la población, los líderes indígenas del mundo, pero también por parte del lado de los movimientos de personas con discapacidad. Entonces, es un tema que tiene doble vía por ser un tema interseccional y que de alguna manera se agrava cuando hablamos de mujeres y niñas indígenas con discapacidad. Efectivamente, tú tienes una discapacidad y es sabido que eso menoscaba las posibilidades de desplazamiento y poder participar plenamente de todas las actividades que tienen las poblaciones indígenas para defenderse, para existir. A nivel de esta red internacional que tú integras para que ustedes puedan tener un buen nivel de expresión y de reconocimiento, ¿cuáles son los desafíos que ustedes están enfrentando en estos momentos? Bueno, principalmente el desafío que nosotros enfrentamos dentro de la red global de personas indígenas con discapacidad es que la gente no está preparada para atender derechos colectivos como cópico y los derechos individuales. Es decir, nosotros somos un grupo de personas que tenemos que estar trabajando siempre por nuestros derechos conforme a la declaración de los pueblos indígenas para respetar nuestro derecho constitucionario y también debemos estar trabajando por la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad que hablan de derechos colectivos, digo, individuales, perdón. Esta situación hace que de alguna manera creen un conflicto en quienes crean la política pública porque no saben cómo hacer esta articulación y realmente crear políticas públicas efectivas y reales hacia nuestro colectivo. Bueno, me imagino que en México ustedes tienen desafíos a enfrentar para lograr satisfacción de vuestras reivindicaciones. Fue sabido que México jugó un papel positivo e importante en el debate y la gestación de la Convención pero en el gobierno nacional interno de México, ¿cuáles son los problemas que ustedes enfrentan? Bien, ahora actualmente nosotros estamos muy preocupados porque el nuevo gobierno no ha tomado realmente cartas en el asunto en el sentido de que sea un tema de su prioridad y eso nosotros lo vemos reflejado en la acción que ha tenido al no nombrar al titular del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Eso es un mensaje que nos envía de que no es un tema de su preocupación. Sin embargo, dentro de la política que él está manejando, está entregando un millón de becas contra 17 millones de personas con discapacidad que vivimos en México. Entonces, realmente un millón de becas para este colectivo es realmente insignificante para el trabajo que habría que hacer pero sobre todo no debe de ser una política que debe de cumplir el compromiso que tiene el Estado por crear acciones realmente que permitan nuestra inclusión en la sociedad. Entonces, ustedes deben alertar a la ONU, me imagino yo, o denunciar incluso esta situación. ¿Cómo podría intervenir la ONU para mejorar la situación legítimamente, mejorar la situación en cada uno de vuestros países? Bueno, quiero compartirle que ya nosotros hemos hecho algún trabajo anterior a este en el sentido de que se ha mencionado a la relatora especial esta preocupación que nosotros tenemos de que no se haya nombrado al presidente o a la presidenta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y la relatora especial sobre personas con discapacidad ha hecho su pronunciamiento. Entonces, nosotros estamos esperando que de alguna manera el Estado reaccione. Sin embargo, nos preocupa que ya tiene más de un mes que esta solicitud de la relatora llevó a la Cancillería y no ha tenido respuesta. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con la Misión Permanente de México, con la Embajadora, y pues me comenta que no habría que preocuparse porque ellos están trabajando en crear un sistema mucho mejor que el anterior. Pero queremos saber si ese sistema es mucho mejor porque ellos lo están planteando o porque va a tener la participación de las personas con discapacidad y personas indígenas con discapacidad en esta nueva construcción. Bueno, agradecemos a Olga su intervención y han visto los desafíos, los reclamos, así que esperamos que encuentren satisfacción. Olga, muchas gracias. Muchísimas gracias por ser. Situimos.